Imagina un mundo donde, de repente, todos los continentes desaparecen, excepto uno. América. Desde las majestuosas montañas de los Andes hasta las exuberantes selvas del Amazonas, este continente se convierte en el epicentro de una nueva era de aventura y descubrimiento. Pero detrás de la emoción de esta nueva frontera, se esconden desafíos monumentales y oportunidades sin precedentes. Acompáñame en un viaje para explorar las maravillas y los peligros de este nuevo mundo post-apocalíptico. Nuevas oportunidades de exploración. Con el resto de los continentes desaparecidos, América se convertiría en un vasto territorio por descubrir. Desde las selvas tropicales de la Amazonía hasta las vastas llanuras de América del Norte, habría innumerables lugares por explorar y descubrir. Nuevas formas de vida. La desaparición de los otros continentes podría llevar a la evolución de nuevas formas de vida únicas en América. Esto podría incluir nuevas especies de plantas, animales e incluso microorganismos adaptados a los nuevos entornos creados por la desaparición de los continentes vecinos. Potencial para la unidad global. Con América como el único continente habitado, podría surgir un sentido de unidad entre las diversas culturas y países del continente. Esto podría fomentar la cooperación y la solidaridad en la construcción de un nuevo orden mundial, sin las divisiones geográficas anteriores. Recursos renovados. América posee una gran diversidad de recursos naturales, desde minerales hasta tierras fértiles para la agricultura. Con la desaparición de otros continentes, estos recursos podrían ser más accesibles y están disponibles para satisfacer las necesidades de la población. Los contras. Impacto ambiental. La desaparición repentina de los otros continentes tendría un impacto masivo en el medio ambiente. La pérdida de ecosistemas enteros y la interrupción de los patrones climáticos globales podrían desencadenar catástrofes ambientales, como el cambio climático extremo y la extinción masiva de especies. Problemas logísticos. La desaparición de los otros continentes podría interrumpir gravemente las redes de transporte, comercio y comunicación globales. Esto podría provocar escasez de alimentos, medicamentos y otros recursos vitales, así como dificultades para viajar y comunicarse con el resto del mundo. Conflicto por los recursos. A medida que los recursos se vuelvan más escasos debido a la desaparición de los otros continentes, podría surgir un conflicto por el control y la distribución equitativa de estos recursos en América. Esto podría dar lugar a tensiones geopolíticas y conflictos armados entre países y grupos dentro del continente. Pérdida de diversidad cultural. Aunque América es un continente increíblemente diverso en términos de cultura, la desaparición de los otros continentes significaría la pérdida de una enorme cantidad de diversidad cultural y patrimonio humano. Esto podría llevar a la homogeneización cultural y la pérdida de identidades únicas en todo el mundo. Gracias por ver el video.